Si, pero que no enfoca Si, igual está Ahí está, listo Otra segunda patada Te estás tirando de corredor A ver, vamos a hacer a mi muerte Suerte Acá hay un video que está haciendo muchas maravillas Bueno Esa madre va a sobrevivir ¡Ahhh! 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 Después lo cortamos y lo editamos Entendés, queda todo junto ¡Hay un celular que está dorando! ¡Ahhh! 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 La mostraba ahí ¡Ahhh! 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 ¡Neee! Como si te vienes, como si te vienes Como si te vienes Como si te vienes a la pierna acá Pasarlas a la otra Si, ya entiendo Hay parte de los cumbres ¿Vienes? Como? Como? Mandala ¿Listo?